Cada verano desde 1983, alrededor de 200 niños vienen al campamento Camp Happy Times para una experiencia de campamento con dormida gratis. Estos niños de la edad de 5 a 21 años están combatiendo o han combatido el cáncer. Ellos vienen al campamento Camp Happy Times por una semana de diversión y regresan a sus casas con nuevos modelos a seguir, mayor autoestima y nuevos amigos que te dicen yo sé cómo te sientes y es en serio. At Camp Happy Times, sus hijos se sienten seguros porque tienen un personal capacitado que están con ellos las 24 horas del día. Hacemos muchas actividades juntos, tenemos personal bilingüe al que siempre está con ellos en caso de que ellos tengan alguna dificultad para comunicarse. Hacemos muchas actividades durante el día y sus hijos pasan una semana extraordinaria. Yo les recomendaría 100% que manden sus hijos a Camp Happy Times. Su semana en Camp Happy Times es la primera vez lejos de la casa para muchos de ellos. Cada uno de nosotros que trabajamos en el campamento nos aseguramos que los nuevos niños que vienen se sientan cómodos y nunca solos. Hay que darle seguridad a los niños para que participen, aprendan, sea un poco independiente. Eso les recomiendo a todos los padres que permitan que su niño vaya. Regularmente nosotros los hispanos no permitimos que nuestros niños duerman fuera de casa, pero esta vez lo permití porque tienen consejeros, tienen doctores, tienen enfermeras, aprenden, son independientes. Es un lugar donde los campistas no tienen que sentirse inseguros o diferentes, donde muchos niños a menudo se sienten fuera del campamento. Los niños van haciendo amigos a través de los años que perduran para toda la vida. Mi decisión para ir para Camp Happy Times fue, todo el mundo me estaba diciendo que era bien divertido, vio muchas cosas, mucha gente vía, que jugaban contigo, y eso fue mi decisión de ir para Camp Happy Times. En Camp Happy Times hay un consejero por cada dos niños. Muchos de los consejeros han sido campistas en algún momento, por lo tanto, ellos entienden por lo que los niños están pasando. At Camp Happy Times están los doctores y las enfermeras encargadas de los medicamentos de los niños y de darles su quimioterapia. Los padres pueden estar seguros de que sus hijos están teniendo el mejor cuidado posible, especialmente el de su medicina, porque yo sé que puede ser algo que les puede preocupar. Camp Happy Times podría ser costoso. Por eso la Fundación Valery paga por todo. Puede ser difícil para un niño enfermo irse lejos por una semana, y aún más difícil para sus padres dejarlos ir, hasta que su hijo o hija regresa del campamento, y es cuando ellos ven que fue la mejor semana de la vida de su hijo. Tú debes ir a Camp Happy Times porque tú puedes hacer muchas actividades, puedes experienciar cosas nuevas, conoces gente nueva y puedes conseguir amigos nuevos. Y por eso yo creo que yo lo dirige a los niños que fueran a Camp Happy Times. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!